Que es lo que quieren, que es lo que buscan Están planeando que no me asustan No tengo miedo a perder la vida Pero me cuido por si se animan Una parenta y treinta tiros Cinco cargadores están conmigo Al enemigo y un traicionero Cantaba que no tenía miedo a perder la vida Unas semanas después, fue asesinado así Con más de cien disparos en Ciudad Obregón, Sonora Cerca de las cuatro de la tarde del sábado El cantante Luis Mendoza y su representante Viajaban en una camioneta blanca sobre el boulevard Morelos Cuando un grupo de hombres los interceptaron Y comenzaron a dispararles Mira, se dieron los balazos, manchín Luis tenía 23 años Era el vocalista del grupo Los Ronaldos Se dedicaba a cantar música regional Y también cantaba narco corridos El sábado Luis se presentaría en el bar La Catrina Ahí en Ciudad Obregón Una de las últimas canciones que estaba promocionando Era los chiquinarcos En donde hablaba sobre la vida de los hijos de los narcotraficantes La fiscalía de Sonora ya busca a los asesinos Y analiza los disparos que se habrían realizado Con tres calibres distintos de armas Qué cosa de acuerdo con medios locales Se investiga también si puede haber alguna relación Entre la muerte de este cantante Y el asesinato de otra persona Que ocurrió el sábado Los dos fueron asesinados Después de acudir al funeral de un hombre Quien había sido ejecutado el jueves La violencia en el norte del país Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva Lunes a viernes 10.30 pm Participa en Imagen Televisión